Lo que nos voy a presentar el día de hoy corresponde a la visualización del presupuesto de la Nación para el año 2021. Para entrar al visualizador simplemente lo que tenemos que hacer es entrar a la página de la Biblioteca del Congreso Nacional. Pinchamos en el ícono visualización del presupuesto de la Nación 2021. Esto nos va a llevar de inmediato al presupuesto total de la Nación. Así tenemos la participación que presenta cada uno de estos ministerios en el presupuesto nacional, así como también los montos asignados en el presupuesto a cada una de estas partidas. Nos permite también encontrar la evolución reciente del presupuesto para el año 2012 hasta el año 2021 en términos nominales. Entonces, una de las características que nos ofrece esta visualización es que permite también obtener los datos en términos reales. Y así, por ejemplo, para el año 2013 que encontramos que el presupuesto asignado por los parlamentarios era cercano a los 32 billones de pesos con respecto a los 65 billones de pesos del año 2021. En términos reales podemos ver cómo varía y cómo varió el presupuesto entre esos años. También nos permite conocer la variación anual en el presupuesto en términos reales, así como también en términos nominales. Así, por ejemplo, entre el año 2020 y el año 2021, vemos que el crecimiento que ha tenido el presupuesto es cercano al 15% entre los presupuestos aprobados por el Congreso. Una de las características que también nos permite el visualizador es indagar en cada uno de los ministerios o en algún ministerio que nos interese. Así, por ejemplo, si tenemos alguna institución en particular y quisiéramos averiguar cuál ha sido la distribución o el gasto que se le ha asignado al Ministerio de Obras Públicas, simplemente pinchamos en el Ministerio de Obras Públicas y eso nos entrega el análisis de los distintos capítulos que informan el Ministerio de Obras Públicas. Podemos ver tanto los montos asignados en el presupuesto 2021, así como la evolución en términos reales. Entonces, vemos que, por ejemplo, para el año 2021, el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas crece en un 27,17%. Quisiéramos también, de alguna forma, conocer cuál es el gasto, por ejemplo, en uno de estos capítulos. Si pinchamos en la Dirección General de Obras Públicas, se van a desplegar los distintos programas que conforman el capítulo de la Dirección General de Obras Públicas y también nos permite conocer el presupuesto entregado a cada uno de estos programas en este capítulo. Así también podemos ver cuál ha sido la evolución de estos recursos en periodos recién. Si quisiéramos seguir indagando, nos permite también, y vamos y pinchamos en la Dirección de Vialidad. La Dirección de Vialidad nos entrega los recursos asignados desde el 2012 hasta el 2021, las tasas de crecimiento para los años recientes, tanto en términos reales o en términos nominales, si quisiéramos expresarlo en términos nominales, y una de las características, alguna de las cosas destacadas, por ejemplo, el porcentaje que representa la Dirección de Vialidad dentro de los presupuestos totales de la Nación. Por ejemplo, para la Dirección de Vialidad, este porcentaje o esta participación es cercana a un 2,7%. Dentro de la partida, se transforma quizás en una de las partidas más importantes, correspondiéndole a la Dirección de Vialidad, el 50,5% del total de recursos que se asignan al Ministerio de Obras Públicas van destinados a la Dirección de Vialidad. Y a nivel del capítulo, corresponden básicamente al 68,5% de los recursos que se asignan al capítulo de la Dirección General de Obras Públicas. Una vez dentro del programa de Vialidad, si quisiéramos conocer en detalle cómo se asignan esos recursos, podemos elegir algunos de los subtítulos que nos puedan interesar y pudiéramos conocer, por ejemplo, el aporte fiscal que entrega el Tesoro Público a la Dirección de Vialidad. Y podemos ver, en términos reales, cómo ha evolucionado en los años recientes. Si quisiéramos conocer, por ejemplo, no solamente el ingreso, sino que quisiéramos conocer algún gasto en particular, podemos ver el gasto en personal que ha realizado la Dirección de Vialidad en el subtítulo 21. Esta ha sido la presentación del visualizador del presupuesto de la Biblioteca del Congreso Nacional. La pueden encontrar en www.bcn.cl. Muchísimas gracias.